Puerto Rico vs México, México vs Puerto Rico, un partido que promete muchísimo para estos cuartos de final donde se puede estar viendo en vivo puesto que falta muy poco tiempo para que comience y en qué día específicamente se estará llevando a cabo este encuentro pues mi nombre es Jesús Campos y vamos a conocer rápidamente todos los detalles he de mencionar que tenemos aquí a dos países que también participaron en la serie del Caribe edición Gran Caracas 2023 y ahora México y Puerto Rico obviamente lo estarán apostando todo a una victoria para poder avanzar a semifinales como ya lo hizo por ejemplo Cuba ahora tenemos a dos naciones que no van a descansar así que debo mencionar que este partido se estará llevando a cabo este sábado 18 de marzo del 2023 en el estadio Long Deport Park en Miami, Florida, Estados Unidos el horario para sintonizar este encuentro es para Venezuela a las 7 de la noche para México a las 5 de la tarde, para Colombia a las 6 de la tarde para Brasil a las 8 de la noche, para Ecuador a las 6 de la tarde para República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y Estados Unidos a las 7 de la noche para Argentina a las 8 de la noche y para España a las 12 de la madrugada del día siguiente ahora donde se puede estar viendo este partidazo para el Caribe a través de Sport Match para Centroamérica a través de Tiwa Sport para Colombia a través de Winsport para Cuba a través de ICRT y Tele Rebelde para Estados Unidos a través de Fosport y Fosdeportes para México a través de Imagen TV para Panamá a través de TVN y Nets para Puerto Rico a través de Guapa Deportes para República Dominicana a través de Pio Deportes Teleantillazdo y Coral 39 para Venezuela a través de Beime Sport Benevisión, IVC y Simple TV para Canadá a través de Fosport, Fosdeportes y SportNep y para Sudamérica a través de DirecTV de igual forma tú qué opinas quién crees que termine ganando este encuentro déjalo por aquí abajito ¿y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios recuerda darle like al video y suscribirte al canal de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti